La denuncia de salud de la semana proviene de la ciudad del Sol y del Acero. Marco Tulio Becerra ingresó a la clínica de especialistas por un dolor de estómago. Según su hija, la mala práctica de los médicos hicieron que su padre falleciera. Para Luz Amada Becerra, la vida de su padre llegó a Sofín por una mala praxis en la clínica de especialistas en la ciudad de Sogamoso. Llevé a mi padre el 25 de julio del 2016 a la clínica de especialistas por un dolor abdominal. Él tiene la nueva EPS, lo llevé allá, lo tuvieron todo el día en observación. Me pusieron antibiótico para que le pasara el dolor. A las 5 de la tarde me le dieron la salida con una orden para que la llevara a la EPS, para que me autorizaran una ecografía. Yo me llevé a mi padre, confié que él ya estaba mejorcito, se le preguntó, dijo que sí. Así, tipo 2, 3 de la mañana, mi padre estando en la casa, empezó a vomitar algo terrible, de verdad que era terrible. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, lo llevé nuevamente a la misma clínica, clínica de especialistas de Sogamoso. Lo internaron el martes a las 8 de la mañana. El doctor que lo recibió, él fue muy claro conmigo y me dijo que mi padre iba defecando por boca y nariz. La hija de Marco Tulio Becerra señala que la entidad prestadora de servicios de salud no le realizó la atención pertinente a este hombre que ingresó por un dolor estomacal. Fue el martes, miércoles, hasta el jueves le hicieron la ecografía, que me habían pedido el lunes que fuera que la autorizara. Y no la hicieron en la clínica de especialistas, la hicieron en la clínica Valle del Sol. De ahí empezó mi karma con papá, cada día pues más hinchado, su estomaguito no le daba más. Yo preguntaba, yo decía que me ayudaran, que mi padre estaba sufriendo mucho y no les interesó realmente que era. Me decían que todo estaba bien, todo estaba bien, pero yo cada día veía a mi papá peor. Mi padre entró caminando, era una persona que a pesar de sus años era muy fuerte, muy vigoroso para que me lo tuvieran allá. Yo dije que si lo podía sacar de allá y me dijeron que no, que ahí estaban haciendo todo lo posible. El lunes en la tarde ya yo salí para la casa a descansar un ratico, se quedó mi hermano. Cuando el martes a las 6 de la mañana me llamó y me dice, hermana, su merced tenía conocimiento de que a mi padre lo iban a operar. No señor, ¿quién dio la orden? El doctor Leonel Malpica. Yo no conocía a ese señor, no lo conocí, hasta después de que mi padre salió de cirugía. ¿De qué lo operaron? No sé, la cosa es que de ahí salió para cuidados intensivos. Solo espero que mi Dios me ayude a que esto no quede en la impunidad, porque no es justo llevar uno a sus seres queridos a que lo ayuden y se lo entreguen en cuatro palos. La denunciante pide a las autoridades que investiguen a fondo el actuar de la clínica y del médico tratante, pues a la fecha no ha recibido respuestas sobre el fallecimiento de su señor padre. Si usted desea hacer una denuncia, recuerde que puede enviárnosla a nuestro correo electrónico nctnoticias arroba gmail.com o en nuestras redes sociales arroba nctnoticias.